¿Qué tal bicheros, clientes y amigos de BioRat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador Y el día de hoy nos encontramos con Alem Alem nos va a ayudar, Ale es el que hace que se mantenga vivo el nanoacuario Y el que hizo el nanoacuario Vamos a hablar sobre temas diversos Y les vamos a presentar a los ajolotes, ¿vale? Entonces, ¡comenzamos! Y bueno chavos, entonces, como ya les dije en la intro Vamos a empezar a mover a los ajolotes El día de hoy vamos a hacer tema completo de los ajolotes Y les explico, hasta el momento los ajolotes conmigo llevan un año, ¿va? Los tuve desde un poquito más chicos No tan chicos, pero si eran como cerca de los 8 centímetros Y ahorita ya son más grandes, ¿vale? Están cerca de los 10 centímetros, ¿y cacho? Hemos tenido algunos problemillas con ellos últimamente Y estamos aprendiendo paso a paso Porque si hay información, pero no hay tanta Y aparte ya saben que somos nosotros Quiero tenerlos en su máximo esplendor Un punto importante de estos Aún no hay proyecto No les voy a decir ¡Ah! Próximo proyecto, vamos a criar ajolotas No Tal vez Pero ahorita lo estamos haciendo como por disfrute de ellos Igual que con los beta No estoy como disfrutando de esto Según yo Y según lo que hemos checado Las tres que están en la pecera de abajo Son hembras Y aquí tengo un macho ¿Por qué lo tengo separado? Porque bueno, el macho lo compré en la expo de Querétaro Lo compré porque me gustó Porque estaba súper padre Lo mentí Van a decir que está mal que lo tenga aquí Pero no Y les explico que no está mal que esté aquí Porque la mayoría de los que se dedican a la cría Y de hecho Hay dos PIMS Que están Más bien son UMAS Que te pasan Que a mí me pasaron ya los cuidados Y todo el relajo Que te están diciendo cómo tiene que ser Los mantienen en estas cositas ¿Por qué? Porque es menos tres para ellos Vamos a recordar que ellos están en el fondo Del lago de Xochimilco Los canales de Xochimilco Entonces No tienen contacto con casi nada De hecho prácticamente son ciegos En muchos de ellos Lo que tienen son Otras habilidades Entonces para él está bien que esté así Lo tengo de esta forma Porque por ejemplo En algún momento van a ver O les ponemos fotos Este que es el lipomelénico No es el lipomelénico Sí, el lipomelénico Perdón Tiene problemillas de repente De estrés Por la luz Vean cómo Alejandro les puso la luz Se estresan Estos animalitos no deben de tener luz ¿Vale? Alejandro y yo nos hemos dedicado Un poquito más el que yo A ver cuál es lo de la luz Y no te recomiendan que los pongas Nada O lo mínimo Entonces Bueno son varias cosas Que tenemos que estar haciendo El día de hoy tuvimos problemas Nosotros tenemos un filtro Gracias Ale De esos que es una cabeza de poder Comúnmente llamada Pero los estresaban mucho Nos dimos cuenta que Los estresa demasiado 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 Y bueno Vamos a arreglar Ese problemilla Este fue un filtro Que Ale arregló aparte Porque le puso Unas cosillas de su invención Y todo lo lajo Para que funcionara Y vamos a instalar Una cascada Que fue el que nos recomendaron Y el que según tenemos que usar Entonces vamos a ponérselos Para que haga menos ruido Esto es Menos ruido Y no mueva menos La superficie ¿Cómo se dice eso? Menos este Corriente de agua Corriente de agua Y de esta forma Ellos también son de agua Están cara Entonces de esta forma Trataremos de que esté mejor El objetivo principal de aquí Es que el ajolote El huelito El hipomeleníse Como les digo Este bien Totalmente blanco Y con las blanqueas muy rojas Y con demasiados Este Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Me imagino que son folículos Pero son No ¿No que son? No, o sea No, no tengo el nombre Ay, ya, ya Se los dejamos en la descripción O luego les indico bien Como me los dejan a traer Pero tienen que tener bastantes Así como Padre, padre He visto unas cosas hermosas Que luego les pongo fotos O sea, les pondré aquí Va, entonces No creo que les dejen Una cámara rápida De lo que está Porque no tenemos mucha batería Como no estamos haciendo Lo normal No está el cheque atrás Ahora nos está ayudando Mi canal No tenemos batería No es, perdón Batería sí tenemos Lo que no tenemos es memoria Vamos a hacer cortes Y lo que vamos a hacer ahorita Es sacar el agua Como a la mitad Más o menos Mover Ale va a instalar Porque no voy a decir Que soy yo Es alguien que va a instalar El, como dices Un vinil negro En la parte de atrás Para Para evitar que Les refleje toda la luz A ellos por la parte De aquí de la pared Y hacerlos Tenerles un ambiente Un poquito más oscuro Y por estética También Para que tengan Solo una ventana de vista Y ya no les entre luz Por ninguno de los dos De los otros tres O cuatro lados Que disponibles Y por qué le quitamos La mitad del agua No es porque Tendremos que hacer Un cambio de agua Si está bien Si lo vamos a hacer No es necesario Esto para cubrir Pero aparte Es porque Estamos al ello Estuviera El mamado de paz Él solo mueve la pecera Pero pues son Ahí es un buen De litros de agua Como unos 140 litros De agua Entonces 200 kilitos Entonces Para hacerlo Y ya después De ahí vamos a hacer Acercamientos De los animales Para que ustedes vean Y les enseñaremos Qué es lo que le va a hacer Bueno o sea Va a ser rápido Bueno si quieres Explíqueles una vez Qué es lo que vas a poner En el filtro Ok Así de volar Les hicimos nada más Una pequeña modificación Para qué Para asegurar Que todo el agua Pase por la carga Filtrante Le vamos a poner Un paquetote De estos Canutillos De cerámica Y con un poco más De la carga filtrante Que tenía previamente Para con eso Mejorar mucho más La calidad del agua Esta cosa Está filtrando 960 litros Cada hora Se puede regular A que Filtre un poco menos Su máximo Son 960 Entonces La idea Es que los ajolotes Tengan la menor cantidad De corriente En la parte de abajo Y esta cosa Hace corriente Arriba Y ayuda a oxigenar Porque si les metemos Corriente abajo Son las broncas Que teníamos anteriormente Y con esta chulada Las vamos a solucionar Vale Punto A Importante El ajolote que yo vi Lo que si les pasamos Los tips Uno Al ajolote lo tuve muy bien Durante casi todo Digamos Todos los 8 meses Que lo tuve al principio Estuvo super bien Nunca demostró nada Y de repente Y ya fue cuando Se me empezó a poner estresado Que son las marcas Donde debe ser blanco Empezaba a tener marcas Muy rojas Y fue Estarle buscando Estarle buscando Hasta que un día Estaba aquí una amiga Licenciada ¿Cómo estás? Si nos ve Coméntenos porfa Y entonces ella llegó Y se sentó No es que sea muy ancha Porque es muy chiquito Pero donde ella Si asumbra Se iba poniendo El ajolote El lipamelinístico Entonces nos dimos cuenta Que la luz esta Que son 40 watts Le molestaba Tenemos ahorita Una cobertura De periódico Porque no es otra cosa Que no es eso Se me ha olvidado Comprar la lámpara Es como darles Realmente ponerles Tratar de jugar Con la luz Para que no le pegue directamente Eso es lo que vamos a hacer ahorita El primer paso Es eso Una vez que funcione esto Entonces ya Como ya arreglamos El problema Del agua Que es el filtro Perdón Porque también hacía mucha corriente Ellos se levantaban Como para tratar de agarrar oxígeno Y entonces Se los llevaba la corriente Y eso también les empezó ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? A prueba y error Y ahorita ya es lo que vamos a A mejorar Vamos a cambiarlo El primer paso Va a ser cambiar el filtro Para que ya no haga corriente Y la segunda Va a ser jugar con la luz En este video Nada más vamos a enseñar Lo de la corriente Para que ya esté ¿Vale? Entonces Vamos a trabajar No les ponemos ni música Ni nada Vamos a hacer un corte Para que se pueda Y después ya les enseñamos Cómo queda todo ¿Vale? Entonces Continuamos Bueno ya terminamos Desinfundir la pecera Le quitamos La mitad del agua Que tenía más o menos Ni siquiera la mitad Pero bueno algo Si no si Porque estaba más oliva Le quitamos la mitad del agua Y ahora si Como ya está paz Con eso suficiente Vamos a mover la pecera Para que entonces Ahora le ponga el Vinil Vinilo Vinil Negro Y vamos a ver Qué tal se ve ¿Vale? Entonces Es el siguiente paso Vale Entonces Ya se hizo el segundo paso Que era ponerle Les voy a poner Imágenes de todo Ya está el vinil En la parte de atrás Estábamos viendo Les voy a poner también Un poquito de cómo Lo instaló Entonces ya están Así se va a quedar Ya lo único que faltaría Sería ponerle obviamente Una tapa Que es la que vamos a hacer O bueno Paz va a hacer Vamos a hacer rato Y ahorita vamos a instalar agua Y les hablamos un poquito más ¿Vale? Lo primero que va a hacer Alejandro Ya que le puso el filtro A la pecera Perdón por la que le doy la espalda Se lo va a quitar El chaca yo creo Pero lo primero que se va a hacer Es que le vas a Le vas a llenar el filtro Hay que llenar el filtro Porque esta cosa La base de la succión Es este Es el vacío Entonces digo Se supone que esta cosa Debe de funcionar así En cuanto la conectemos Va a tardar un poquito Pero Si todo sale bien Hay que checar Ahorita nada más Es para checarle Para que comprobemos Que si esta funcionando Y que va a estar Porque obviamente Si dejamos este nivel de agua Con el ruido que hace La cascada y todo Ya valió que eso Si Ya acabó De valió que eso Lo que estábamos haciendo Vale Entonces ahorita Tenemos agua Que se está Desclorando ¿Cómo se dice? Si Si desclorando Le estamos poniendo Lo que estamos checando Es que funciona el filtro Porque para que se desclore Le pusimos anticloro Y nos vamos a estar esperando Más o menos Por ahí Entre 45 minutos Y una hora Si no Más o menos Con el Con el antifloro que tiene Si Con eso se puede esperar Un poquito de tiempo Si no Tiene que ser 24 horas Todo un día Este No si Necesita más Ahí va Va subiendo Necesita hacer este Succión Sacar todo el aire Que está aquí metido Y empezar a jalar Creo que si Le faltaría un poquito De agua Pero vamos a ver Que es lo que Que es lo que sucede Y como se deja trabajar Pero bueno Ya por lo menos Ya se hizo Lo que se tenía que hacer El día de hoy Quiere instalar Un nuevo filtro Y ponerle El El Vinil En la parte de atrás De la pecera Les voy a decir Les digo que ya vieron Me imagino que ya vieron Ahorita el otro video Que está Incluido Pero Si se ve muy diferente Y también lo que resalta Mucho es que le hace falta Una muy Muy buena lavada A esta pecera Para quitarle el sarro Que se va quedando Pintada y todo Eso lo vamos a hacer Ya quedamos Lo vamos a hacer Posiblemente Dentro de ocho días Lo que si es seguro Es que antes de que Se termine el año Ya tenemos que cambiarlo Porque aparte Ya no se va a quedar aquí Vamos a cambiar unas cosas Nos vamos a volver Más profesionales Y no sé por qué Lo vamos a cambiar de lugar Y Bueno Pero por ahorita Eso es lo que estamos haciendo Para que funcione Y se cheque Que queremos Que no No tiene suficiente energía No este Volumen de agua Volumen de agua Necesitamos que llegue Mínimo por acá Para que tenga la fuerza El filtro De poder jagarle el agua Y hacer todo su Poder hacer todo su show Pero bueno Mientras digamos Que ya sirve Que no tiene fugas Porque eso es muy importante Ese que escuchan Es pasta La ronda allá atrás Porque está haciendo Otros trabajos Hay que chequear Hay que chequear Que no tenga fuga Porque el motor Es una pieza Que se encaja En el armazón De plástico Entonces si hay fuga Ahí puede ser Aparte de que va a ser Un regadero Puede ser peligroso Porque el motor Tiene conexiones eléctricas Y bueno No hay que platicar Entonces tenemos Que esperarnos Este no Ahorita está bien Si hay que esperarse No lo podemos poner a funcionar Porque no tiene La presión Una vez que suba El nivel del agua Ya está Ya les ponemos El video De como Como se acaba Con todo esto Y como terminamos Ya terminamos Como ven Como ven Como hago esa cosa Y se me quedó Les dije Que se me iba a quedar Estaba haciendo eso Pero bueno Ya terminamos Ya está funcionando El filtro Solo para complementar Lo que yo les decía Si ustedes son La caída Está haciendo Todo Lo que yo creo Que va a pasar aquí Es que Pues esta zona La van a evitar Mucho los Los ajolotes Van a estar Sobre todo Cargados En esta parte Como esta ahorita Primera de cuentas Está la tabla Que es la que evita Que las luces De directamente Cuando nosotros Seguimos el video Obviamente Les vamos a tapar La luz Todavía tenemos Que solucionar Un poquito más Este problema Pero ya va a estar Un poco Solucionado Digámoslo por esto Entonces Aquí está Ya hicimos El cambio de agua Le pusimos El vinil Le pusimos Alejandro Puso el vinil Ya ves como soy yo Alejandro puso el vinil Bueno ya vieron Que está funcionando Entonces ya me puedo Pasar para este lado Ya está funcionando De mejor forma Ahora vamos a estar Viendo los ajolotes Para que de esta forma Veamos que hay un crecimiento Observamos blanquias Para ver que siguen Que hay una respiración Bien hecha Que si están respirando De buena forma Y por lo menos Ya vimos que El filtro ya está Ahora lo importante En este sentido Es que podemos dejar Que el filtro Esté funcionando Nada más Unas 6 horas En el día 4 horas Más o menos O cuando Se les dé de comer Complementando La información Que se les daba Hace rato Estos animales Son de aguas Turbias No sucias Turbias Y con poca oxigenación Pero Como nosotros Ya los traemos Aquí A la cautiverio Entonces lo que queremos Es que tengan Unas blanquias Super padres Super chidas Eso se da Solo cuando tienen Muy buena oxigenación ¿Vale? Entonces vamos a adornar Un poco más Les podemos poner Una foto al final De como quedó Vamos a acomodar Las macetas Las macetas Que están ahí El escondite Que está Y Pues ya Por el video De hoy sería todo Como ya se les enseñaron Las tres coloraciones Que se tienen Son cuatro Amistomas Que se tienen Pero son tres Diferentes coloraciones Se van a poner aquí En los comentarios Pónganme Que creen ustedes Que si debería Si estoy haciendo bien O si tienen alguna idea Ustedes saben O algún comentario Acerca de que nos pueda complementar Entre Que es lo que se le debe de poner Que es lo que no se le debe de poner O si tienen O si ustedes tienen Una colota Pues también sería super chido O si quieren tener También porfa En el cuadrito de comentarios Algo que le quieras agregar Básicamente Ahorita nada Vamos a esperar A ver que tal Que tal evoluciona Con la filtración del agua Como dice Sergio Ver las Ver los resultados En las En la coloración En las agallas En las agallas En las branquias Gracias En las branquias Para ver Si lo que hicimos Está funcionando Si no para ver Si le tenemos que hacer Alguna otra modificación Para tal vez Quitarle el ruido Para mejorar La filtración Y que sea por la parte de arriba No sé No sé que llegue a suceder Pero solucionar esos problemas Y aprender de lo que Lo que tuvimos en un principio Así es Veamos que tal Funciona Y como decía El de rápido Aguas turbias La base del suelo Del sustrato Que tiene Xochimilco Es tierra Es tierra básicamente Entonces Son partículas muy pequeñas Por lo tanto Está Dice No sucia el agua Exacto Está turbia Tiene muchas partículas suspendidas Entonces Por eso están ahí Incluso igual Y variamos la prueba De así como Muchos que van a Xochimilco Le echaremos un poquito De cerveza Y un poquito De restos de comida Un pedazo de quesadilla A ver si con eso Agarran mejor color Los ajolotes Si no pues Ya les iremos diciendo Si Como les decía Ahorita el proyecto Como tal Está en tener Muy buenos ejemplos O sea Presumibles Así como Superbranquis Y todo Una vez que se logre eso Entonces ya podré pensar En si paso a reproducir O no Les recuerdo No se Hay muchos que me preguntan Y que lástima por ellos Que me están preguntando Y cuando yo les contesto ¿Cómo puedo reproducir esto? Oye quiero reproducir Lo primero que tienes que hacer Es tener una PIMS ¿No? Sacar el permiso Y hay muchos que se me enojan Lo siento mis hermanos Yo estoy divulgando Y dando información Entonces como estoy haciendo eso Mediante el canal Les tengo que poner las fotos O la regla Y tienen que tener una PIMS Para poder reproducir La mayoría obviamente Son chavillos de 15 16 años Que quieren ver ¿Qué onda? No se puede reproducir Este tipo de animales Si no se tiene un permiso ¿Vale? Así de fácil y sencillo Por rollos legales Por rollos de conservación Porque aparte Por la responsabilidad Por la responsabilidad Y porque aparte Primero necesitas tener Bien un ejemplar Saber cómo cuidarlo Antes de intentar Hacer la reproducción Tanto en peces Que es lo mío Como en ajolotes Y las este Y las serpientes Hasta que el animal No está bien No está cómodo No está en el esplendor De su De su potencial De todo su potencial Tanto estético Como de salud No se va a reproducir Correcto Primero necesitas tenerlos bien Y aprender a tenerlos Para ya después Dar el siguiente paso Si como ya sabemos También aquí hay muchos Que ya sacaron canal Y van a seguir sacando Que apenas tienen un animal Dos Han tenido Tres Han tenido Y ya están Diciendo que hacer Para mí no es lo correcto Para mí Cuando tú das consejos Una cosa es como Ya les había dicho Azar Que Azar Comenta constantemente Sus vivencias Y otra cosa Muy diferente Es que ya te pongas En el papel De dar clases No de tener videos Para dar clases Y como se los repito Yo no me voy a poner A dar clases Creo que se los he hecho Hasta ahorita Si no conozco De lo que les estoy diciendo Si no ya he probado Les estamos contando Esto porque son Adaptaciones Que estamos haciendo ahora Es muy diferente Tener una colota aquí Que tenerlo en el DF Que tenerlo en este En Querétaro En Sinaloa En cualquier estado Porque La temperatura es diferente Porque la altura Afecta Porque la calidad Del alimento También va a afectar Simplemente la calidad Del agua De aquí Del agua Sale de pozo De allá Sale de una planta Tratadora Son variables Que no siempre Se van a poder controlar Y a las que hay que adaptarse Es correcto Y tenemos que ver Muy bien Cómo tienen que hacer Las cosas Por eso es que Precisamente De repente Dicen No es que yo lo tengo En una tina Y todo Relajo Pues si Ahí sobreviven No les digo que no Pero por ejemplo El ajolote Que les decía El otro El negro Que está en la tina roja Aquí Si sobrevive ahí Sin problemas Y puedes tener Tres días En hacerle un cambio De agua O cuatro Pero no es lo correcto Por eso les digo Se les cambia El 30 o 40% Del agua Diario Tiene que ser diario Para que esté oxigenada Más o menos Para que no esté nadando En su propia Caca Y todo Es decir Tenemos que tener Porque no es lo mismo Llegar y decir Tengo animales Y presumir de ellos Cuando sabes que están En pésimas condiciones ¿Vale? Entonces Pues bueno Con eso cerramos Este es el video Espero les haya gustado Si les gustó Si les gustó Por favor Regalen unos like Ya saben Les pido Por favor Que nos ayuden Comentando Dándole like Y compartiendo Para que de esta forma Nos ayuden Nosotros a seguir creciendo Y dando información De buena forma De primera calidad E información Veraz Ya hay un montón De cosas en el internet Que no son veraz Es que es desinformación Entonces lo que tratamos De hacer esto Es que sea la mejor Información Para que ustedes Estén bien Y sobre todo Que ustedes Se animen Si ya tenían el deseo De tener un animal Querían ver como Se animen Pero de una buena forma ¿Vale? Que el gasto valga la pena Y que el animal Esté bien Aparte de todo Que es lo más importante Creo Y bueno No creo Se ya sale Pero bueno Por nuestra parte Es todo Gracias Ale Por habernos ayudado Ale Va a salir más videos Porque vamos a seguir Haciendo más proyectos Y todo Relajo Ya saben Cualquier cosa De los peces Pues es con él Y con él es Pasan conmigo Le doy la información De él Para que ya le hagan Y todo Relajo Es mi dealer Exactamente Les podría decir De una forma más Pero no Este Me lo regenteo Al chavo Entonces ya saben Cualquier cosa Pues aquí andamos Y Tenemos la meta De llegar a los Cinco Ah Por cierto Ya se da nada Animalia Animalia Está a la vuelta De la esquina Si quieren alimento Que se los lleve Allá congelado Háblenme Mándenme un mensaje Hacemos a ustedes Me depositan Y yo les entrego Allá la rata De primera calidad La mejor rata No hay más Ni rata Ni ratón Y por más que me lleguen A publicar aquí En los comentarios Que hay Este güey está mejor No hay No hay Por más que Por eso se vienen A publicar aquí ¿No? Publicitar Perdón Entonces ya saben Para este entonces Yo creo que Mi carnalito Pepe Ya está El médico Pepe Ya está En otro destino No se ha muerto Simplemente Pasó mejor vida Pero bueno Está en otro lado Si estás allá Y estás viendo A mi hermano Pues ya sabes Que te voy a A lo mejor Tú tranquilo Te va a ir súper bien No es un año No es mucho Vas a regresar Un saludo para él Otro es un saludo Para mi cola De Carlitos Pues tú a veces Si nos ves Y Este es el primer video Me parece Después de lo de Lo de lo del Dibujo de Avi ya no pudo terminarlo Porque se tardó muchísimo No es mala onda Pero si te hace Muy buen trabajo Y los detallistas Se tardan ¿No? Pero ya no pudimos hacerlo Y nosotros tenemos que ir grabando Entonces por eso Se me ve así la cara Porque nos volvió a salir el sol Aparte Porque si no Hasta las ocho y media Todavía seguía Pero bueno Entonces ya saben Esa es una Y la otra meta es Llegar a los cinco mil likes Para final de año 23 Todavía podemos Si se puede Yo confío en ustedes Y creo en todos nosotros Entonces porfa Échenle ganas Vamos a echarle ganas Para que siga creciendo Esta comunidad Porque es lo que Me está latiendo mucho Y la otra es Ya me acordé Me habían comentado Y me dijeron Que querían que se hicieran Los videos En vivo De forma natural Todos los viernes Digámoslo En vivo todos los viernes Y que estuviéramos Poniendo dinámicas Que nosotros fuéramos Como el mediador Que está ahí poniendo Para que todos ustedes Se conecten Empiecen a contar Sus experiencias y todo Pero poner temas Poner dinámicas Que sea este tipo Si les gustaría eso Si eso es lo que les late Pues porfa Yo creo que muchos No van a llegar a esto Porque yo sé que le cortan En el momento en que digo Me voy a despedir Pero bueno Si lo están viendo Porfa Coméntenos De que si les gustaría Y pues díganos Que es lo que les gustaría saber Y entonces Lo hacemos El chiste de esto Es que para que estemos Todos bien Vale Entonces ya Ahora si Nos despedimos Yo soy Sergio ¡Que estén bien!